Mike Morato, Fran Rozzano, DJ Neb, In Session Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Es verdad que ella fue una maleante en busca de mi colchón O no sé si cumplí las promesas que le hice por amor Tampoco sé si alguna vez yo di la talla Siente ella yo con fuego, pólvora que estalla Con ella tengo un par de trucos que no fallan Cuando le canto en el oído y se desmaya Todo lo que le hago le encanta Solo escucho trap y canciones de maleantes Si soy romántico se manda y se espanta Su playlist favorita en el spot y es de cancha Usted que pasó por mi vida tratándome loco Ya ve, por más que lo intente no engañe ese bobo Ya, sabe que al final yo me di cuenta de todo Ya, 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 y entonces quiera verme nadando en el bobo ¿Cómo estás? ¿Qué me duele? Cada vez que la boca me muerde Dame cosas de más Bésame como si el mundo se pueda acabar Dale duro, que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe lo que en este y yo va a pasar Hola, ¿cómo estás? Dale duro No te lo voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mami en tu cadera pa' empezar Como hoy no le vamos a bajar Más nunca, mamá Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Mami quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelva Pero en amor Yo sé Que pasé por su vida tratándole loco Ya ves Aunque se hace a la víctima Usted no está foco Ella andaba contigo Y tú hacía de todo Na, na, na Y este no quiero verle nada más Me loco Son las veces de la mañana Y no has llegado Sé que estás con alguien Y tú hacía de todo Y tú hacía de todo Ay, dime que me dijeron Que yo te siento Tente con fiel Yo solo estaba con mi pedido Coméntate que me debo Cuando yo estoy con ella Es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega Yo quedo Borracho Borracho de amor en sus manos Llego en mi solita Cuando ella vende Con su trabón Me hace en el cielo Y yo me encuentro en tu universo Me llevo un viaje Y la tiene regreso Y yo le pido Vamos a un malejo Quédate aquí, te conviene Vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te retienes Yo me vuelvo fanático De lo que haces Quédate aquí, te conviene Seguirra, podemos hacer las fases Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Baila, placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Súbemelo mic Que este mashup no terminó Oh, no, no, no If you wanna turn it off You'll get a light For the puerta de amor If you wanna turn it off You'll get a light And después bailamos Oh, dura, dura, dura La, 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 la Si te doy un beso Ya echas a mis pies Dime Dura, dura, dura Hey Oh, 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 oh Y es que mecych?! No te voy a negar Ya echas a mis pies ¡Cómo te vas aansar! Verés ¡A la, 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 la! Gracias.